Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de Español Avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a estudiar las reglas de ortografía del español. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos y algunas normas que tenemos para la escritura del español. Bien, entonces, a diferencia de otros idiomas como el inglés, por ejemplo, en español no hay diferencia en la pronunciación de ciertas letras, como la B y la V, la L y la Y, la G, la J, y por eso a veces nos resulta difícil, digamos, saber cuál es la forma correcta de escribir una palabra. Bien, veamos entonces las reglas del uso de la V y la V. Bien, entonces. Entonces, las reglas, las letras, perdón, V y V no podemos distinguirlas fonéticamente en español. Estas dos representan el sonido bilabial V y estos dos, digamos que sabemos que el español tiene su origen en algunas palabras del latín y en el latín sí tenían un sonido distinto, pero esa diferencia en el español actual, digamos que no existe o no está muy marcada, aunque se mantiene en la forma de una escritura, digamos que por tradición. Algunas palabras existen en español con B y con V y las conocemos como palabras homónimas, es decir, palabras que se pronuncian igual, pero que tienen un significado diferente. Veamos algunos ejemplos. En la mayoría de los casos, digamos que no nos queda más remedio, no tenemos otra opción que aprender de memoria con cuál de las dos letras se escriben las palabras. Así que en este apartado, la idea es que aprendamos a discernir si una palabra se escribe con B larga o con B y con V o B corto. Veamos entonces un ejemplo. Ayer estaba en el trabajo y mi compañero me regaló una entrada para el concierto de mi banda de rock favorita. No había visto antes, en directo al grupo, pero ya había escuchado alguna que otra canción. El público estuvo eufórico durante todo el concierto. Fue una noche la mar de divertir. Veamos las palabras con B. Se escriben con B las palabras de la categoría siguiente. Las que comienzan con el sonido B, BIOBLY, por ejemplo, DIO O SU Por ejemplo, BIBLIOGRAFÍA BIBLIA. Entonces, las palabras que comienzan con biblio, o sub, como bibliografía o biblia. Ahora, las palabras que comienzan por ab, abs u ob, seguidas de una consonante, se escriben con b. Veamos el ejemplo. Abducción, abstinencia, obsoleto. También las palabras que comienzan con sílabas como bu, bur o bus. Por ejemplo, bucal, burro o buscar. Entonces, repasemos. Palabras con b. Bibliografía, biblia, abducción, abstinencia, obsoleto, bucal, burro, buscar. Ahora, las palabras que mantienen los prefijos bio o sub, por ejemplo, biodegradable o suburbano. Estas palabras también se escriben con b, biodegradable o suburbano. Ahora, las palabras que mantienen los prefijos bien y bienen, también se escriben con b. Veamos los ejemplos. Bienestar, 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 beneficio. Bienestar, 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 bénestar, bienestar, beneficio. Ahora, las palabras que tienen el prefijo bis, bis o bi. Por ejemplo, bisabuelo, bisabuelo, bisnieta o bicolor. Bisabuelo, bisnieta o bicolor. En cuanto a las palabras, ¿qué significa bisabuelo? Bisabuelo, es el abuelo, no, es el papá del abuelo, de mi abuelo. Bisabuelo, déjame ver si hay una forma en inglés. Un ver bisabuelo. Ok, sí, en inglés es great grandfather. Sí, sí, entiendo, gracias. Está bien, con gusto. Entonces, las palabras que terminan con los prefijos bis, bis o bi, son con bi larga, como bisabuelo, bisnieta o bicolor. Veamos ahora las palabras que terminan en bundo o bunda o bilidad, exceptuando las palabras movilidad y civilidad, que se escriben con v. Veamos los ejemplos. Tremebundo o fiabilidad. Sí, estas palabras terminan en bundo y en bilidad, por lo tanto las escribimos con v larga, exceptuando los dos ejemplos que ponemos más arriba. Ahora, las palabras que terminan con fobia o fobias, o que terminan en fobo, o en foba, o en fobos, fobas. También se escriben con v. Por ejemplo, aracnofobia, aracnofobia, xenófobo. Aracnofobia y xenófobo. También las palabras que contienen el sonido v después de una m se escriben con v. Por ejemplo, la palabra ambigüo. Ambigüo. Esa se escribió con v larga. Las palabras que contienen el sonido v antes de las consonantes l o er, por ejemplo, amable o brazo. También escribimos con v los verbos beber, caber, deber, haber, saber y sorber, así como sus derivados. Por ejemplo, bebo, cabía, bebió, hubo, sabrás, sorbería. En cuanto al verbo probar y sus derivados, también los escribimos con v. Por ejemplo, comprofé, aprobamos. Y las terminaciones, las palabras que tienen estas terminaciones, por ejemplo, va, vas, vamos, vais, van, del pretérito imperfecto indicativo de los verbos terminados en ar y del verbo ir. Por ejemplo, andaba o andabas o andábamos, andábamos, andaban, andabais. Escriben con v. O estaba, estabas, estábamos, estabais, estaban. O el verbo iba. Iba, ibas, íbamos, ibais, iban. Bien. Ahora, respecto a los verbos terminados en ir y buir, excepto hervir, servir y vivir, exceptuando estos, los demás los escribimos con ve. Por ejemplo, escribir, contribuir. Bien, ¿alguna pregunta sobre el uso de la ve? No, no. Ok, entonces vamos a realizar algunos ejercicios. Permíteme un segundo, que de nuevo, Word quería ayudarte. Y lo he intentado corregir muchas veces, pero siempre me... ¿Piensas en el futuro español solo tiene una palabra y no dos? Entonces, uso solo B o V. No entiendo tu pregunta. O piensas, piensas, tiene puntos. No sé si... No sé, sí, te entiendo bien. Entiendo que me preguntas si pienso que en el futuro el español solo quede con una B. Sí. Bueno, no lo sé. Bueno, no lo sé. Es una posibilidad porque la RAE a cada tanto, pues, está haciendo como unos cambios justamente relacionados con este tipo de cosas. Sí, cuando una palabra, digamos que se utiliza mucho de cierta forma, o por ejemplo, lo que veíamos hace un par de días que algunas palabras, por ejemplo, el para, lo decimos pa, ¿sí? Como que sintetizamos la palabra y que agregamos en esos casos una apóstrofe, digamos que la RAE en muchas ocasiones, la RAE es la Real Academia Española de la Lengua, adoptado por aprobar ese tipo de cambios, ese tipo de uso lingüístico. Así que cabe la posibilidad. Sin embargo, mira que en algunas partes sí se tiene en cuenta la diferencia entre la B y la V. Por ejemplo, en España, creo que ellos sí tienen, no sé si en unas ciudades específicas, pero ellos sí, como que en su pronunciación, hacen la distinción entre una y otra. Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Es probable o tal vez no, pero ojalá no porque me gusta la diferencia. Aunque sea un poco complejo, digamos que tener en cuenta la ortografía, ¿no? Digamos, en qué momentos de utilizar la B o en cuál es la V, cuando suenan igual, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bien, entonces, veamos ahora este ejercicio sobre el uso de la B y la V. En este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar la palabra que, la palabra escrita correctamente. Veamos entonces la número uno. ¿Debió o debió? ¿Debió o debió o debió o debió o debió? Veamos, la número dos. Veamos la número dos. Cueva. La primera. Muy bien. Así es la primera. La palabra cueva es con B corta, V. Bien. ¿Prueba o prueba? La primera. Muy bien. La primera con B. B. Número cuatro. Contabilidad o contabilidad. ¿Primera o segunda? La segunda. Muy bien. Contabilidad. Un B. Número cinco. Movimiento o movimiento. ¿Cuál será la forma? La primera. Primero. Otro. Con V. Número seis. ¿Contuviéramos o contuviéramos? Número uno o número dos. no sé pero la segunda correcta la segunda cuando viéramos mira que uno se va acostumbrando y hasta visualmente uno puede suponer cuando una palabra es con veo con un p porque se ve como más bonita es la número 7 náusea mundo un náusea punto el primero excelente número 8 disturbio o disturbio pienso eso primero cuál crees que es la primera o la segunda la la primera la primera con b larga muy bien disturbio de número 9 inadvertir con b o inadvertir con v y eso es la segunda la segunda excelente y la número 10 absuelto o absuelto 1 2 pienso es la segunda correcto absuelto bien creo que sólo tuvimos un error no hay alguna pregunta sobre esto no es muy interesante ok continuamos entonces veamos ahora las reglas de ortografía para el uso de la c la acá la q o la z entonces la letra se representa los ponemos y los comparte con la letra q o y con la letra z respectivamente entonces la letra se representa estos ponemos y los comparte con la letra q u y z entonces veamos cómo podemos aprender a leer de manera correcta estas palabras aquí hay un ejemplo sacarías ha actuado hoy en la función de la escuela hace unos meses se presentó a una audición y consiguió el papel el protagonista con un disfraz muy elegante y el seño bien fruncido interpretó excelentemente a este personaje histórico que conquistó media euro veamos entonces el primer sonido el sonido cada se representa se representa generalmente con la letra c y q y en ciertas ocasiones con la letra ca veamos entonces con la letra c delante de las vocales a o por ejemplo casa chico histórico esc con la letra q con la letra q seguida de una unuda entonces de la perdón con la letra q seguida de una unuda y delante de las vocales e i por ejemplo queso queso y conquistó eso y conquista con acá con algunas palabras de otros idiomas por ejemplo alaska karaoke kilo o coal alaska karaoke kilo o coal veamos el sonido número 2 entonces el sonido africativo dental se representa con las letras c y z es un sonido sordo veámoslo con la letra c delante de las vocales en la vocal y ejemplo de ello de ello os pronuncios de ellos ahora con la letra z delante de las vocales a delante de las vocales a o u por ejemplo sacarías zorro zorro o turro ahora bien con z al final de la palabra o de sílaba de sílaba por ejemplo bispras biscocho bispras biscocho y también escribimos con zeta con términos o cuando escribimos palabras de otros idiomas por ejemplo kamikaze sigurad sigurad o seus casi sigurad seus veamos ahora el uso del sufijo sion o con doble c con doble c sion entonces el sufijo sion se añade algunos verbos y adjetivos para formar sustantivos con el significado de efecto de la acción por ejemplo con los verbos acabados en ar comunicar comunicación respecto a los verbos terminados en de dir o tir si mantienen la de o la de de la última sílaba de su infinitivo veamos los ejemplos rendir rendición ahora con los derivados de adjetivos que terminan en to en teo por ejemplo excepto visión previsión oh perdón con las palabras derivadas de adjetivos que terminan en teo exceptuando estas palabras visión, previsión y provisión estas palabras las escribimos con s no con c visión, previsión y provisión con s y veamos los ejemplos en los que debemos utilizar la c concreto concreción ahora bien si la palabra contiene la secuencia ct entonces el sufijo se escribe con doble c por ejemplo sector sección también se escribe con doble c más ión las palabras como concreción confección ficción omisión es ejemplo el pronunciar el mismo o un o dos o tres no te entiendo la pronunción es el mismo si tiene uno o dos o dos o dos no mira que si solo tuviese una c diríamos cocción pero en este caso hay todos nosotros decimos cocción ecuaciónh en confección confección correcto fricción y micción si sólo tuviese una c por ejemplo sería confesión es una palabra correcta de hecho pero significa otra cosa o perdón pero es con es mentira si sólo tenemos ya sería confesión fricción omisión si en ese caso por ejemplo misión es una palabra correcta también pero se escribe con es lo mismo que confesión por eso con doble c suena como si quieres una ca confección cocción fricción y micción bien y una pregunta no no aquí entonces veamos ahora hoy estos otros ejercicios minuto yo corrijo de nuevo desactivo de nuevo el autocorrector creo que el uso de la de la c es un poco más fácil ok perfecto veamos entonces bien entonces vamos a seleccionar igualmente las palabras escritas de manera correcta veamos entonces la número 1 cuál es la correcta la primera la segunda la segunda la segunda muy bien que dar número 2 cuál será la palabra correcta no sé pero la primera correcta la primera vergüenza la segunda es vergüenza no existe vergüenza y veamos la número 3 traduzco otra tuxo la primera la primera traduzco kimono kimono y entonces la segunda seguramente la segunda la segunda mira que tengo entendido que es una palabra japonesa correcta pero mira que creo que ambas formas son son correctas ambas son válidas si ambas formas son válidas con cubo con k bueno aquí voy a conectar las dos con la número 52 ok esto así tanto la segunda la segunda muy bien campo número 6 abrazo o abrazo o abra el primero muy bien abrazo vamos a la número 7 quinto o quinto quinto la segunda muy bien la segunda quinto número 8 sexta o sexta la primera correcto la primera sexta la número 9 sumo la segunda sumo excelente y la número 10 cinta o cinta con c la segunda correcto la segunda cinta ok ahora veamos las reglas de ortografía con la letra g y la letra jota entre estas dos es algo muy curioso y es que tienen una sonoridad muy parecida en algunos casos veamos entonces veamos entonces las letras g y j en español se pronuncian igual cuando preceden a las vocales e o i sonido que se representa con este fonema veamos veamos algunos ejemplos el pasado mes de julio estuve de viaje con mi perro en méxico en este caso la x también suena como una j o una g durante una semana condujimos parajes por los parajes más salvajes de su geografía y anduvimos hasta quedarnos casi sin oxígeno aunque pudimos conocer sus costumbres y sus gentes veamos entonces la letra g la letra g en español puede pronunciarse de dos maneras según las vocales a las que acompañe por ejemplo con las vocales a o u la letra g tiene un sonido gutural suave g g g es gutural g por ejemplo gato gato gol gusano gato gol gusano garl g le d gato gol g gato gol gato gato gol gato gato gol gato gol gato gol del gimnasio gato gol gato oggi medes y gato en ba whereas Para representar el sonido suave de la G con las vocales EI, lo que hacemos es intercalar una U muda, es decir, que no se pronuncia. En algunos casos utilizamos una U, pero esa U no se pronuncia. Por ejemplo, guepardo, guepardo, guitarra, guepardo, guitarra. Ahora bien, si además del sonido suave con las vocales E o la vocal I, se quiere pronunciar la U, entonces se escribe la U con diéresis. La diéresis son estos dos punticos que ponemos sobre la letra U y es para indicar que debemos pronunciarla. Por ejemplo, pingüino, vergüenza. Si en estos dos casos la U tuviera diéresis, le diríamos pingüino, vergüenza. Pero como tiene la diéresis, pingüino, pingüino, vergüenza. ¿Alguna pregunta sobre la letra G? No, pienso. Ok, continuemos entonces. La letra J. La letra J en español siempre se pronuncia igual. Delante de las cinco vocales A, E, I, O, U. Que tiene un sonido gutural fuerte. Por ejemplo, jamón, 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 jefe, jirafa, joya, judía. En cuanto a las palabras con G antes de la vocal E o la vocal I, entonces estas palabras, veamos algunos ejemplos. Con los prefijos geo, ger o gineco. Por ejemplo, geografía, geriátrico, ginecólogo. Los prefijos gene, geni, geno y genu. Por ejemplo, generación, generación, genitivo, genoma o genuino. Cuando el prefijo es legi, entonces utilizamos G, por ejemplo, legislación. Y cuando la palabra termina en G, también usamos G, por ejemplo, origen, margen. Ahora bien, la secuencia get o inger, excepto ingerir y sus derivados van con G. Ingerir es la excepción, porque se escribió con J, ingerir. Veamos los ejemplos. Gesticular, descongestión, ingeniero, laringe. Sí, estas palabras también las escribimos con G. Gesticular, descongestión, ingeniero, laringe. Las terminaciones logía, gía, ojío, ginoso, ginosa, excepto las palabras brujería y herejía se escriben con G. Brujería y herejía con J. Estas son las excepciones. Veamos los ejemplos. Trilogía, terminenquía, alergia, naufragio, pertíginos. Las terminaciones algia, fagia y ragia también las escribimos con G. Por ejemplo, neuralgia, disfagia, hemorragia. Y las terminaciones herejía y herejía y algunos infinitivos también las escribimos con G. Por ejemplo, coger, dirigir. Coger, dirigir. Bien, ¿alguna pregunta sobre el uso de la G y la J? No, no, no pregunta. Ok. Bien, entonces vamos a resolver estos puntos. Igual que los anteriores, vamos a elegir la forma correcta de cada palabra. Permíteme de nuevo, yo desactivo la ayuda. Gracias. 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 lo que avísame cuando puedas ver el documento geometría la primera es la geometría el viaje en la segunda y el viaje con jota contagio la primera muy bien la primera contagio número 4 cerrajero o cerrajero entonces la segunda con jota está con jota muy bien cerrajero número 5 ejército o ejército a la segunda muy bien con jota ejército número 6 cual será las de las dudas correctas no es la primera no en este caso la palabra correcta con j cerrajero número 7 digestión la primera digestión muy bien con g número 8 la primera muy bien elegible con g número 9 y canjear canjear o canjear o canjear no sé pero pienso es la primera no canjear con jota no correcto no correcto es esta sí sabes el significado de canjear canjear no conoces no es algo como cambiar intercambiar y veamos la última tangente tangente o tangente cual es la correcta la primera o la segunda la primera con g muy bien tangente bien tienes alguna pregunta sobre el uso de la g y la jota no no esto es ok muy interesante si es un poco complejo el uso pero a medida que se vaya practicando y que leas también en español creo que puedes ir mejorando en este aspecto bien entonces bueno Sara muchas gracias por estar en la clase de español y con ciudad bilingüe hasta el próximo lunes bien gracias por la con mucho gusto te veo que tengas un buen fin de semana gracias 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 gracias